Bienvenidos a todos, esta es la red de Team Coaches en español y nuestro objetivo es tener un espacio de aprendizaje para seguir colaborando y aprendiendo juntos sobre temas de Team Coaching, Brenda que está hoy como facilitadora encargada de este espacio va a presentar a nuestro invitado especial y quería dar bienvenida también a los graduados del programa de Team Coaching a los participantes actuales que están cursando la certificación de Team Coaching de todos los demás que son invitados bienvenidos a este espacio siempre es una vez al mes y es el tercer o cuarto lunes del mes siempre los lunes a esta misma hora así que que Brenda muchas gracias por colaborar y facilitar este espacio y por organizar todo para que Ronnie pudiera presentarlo así que les presento a Brenda desde Puerto Rico, Brenda es una de las primeras Master Coaches o la primera no sé de Puerto Rico por muchos años y también es una Team Coaching acreditada y nos está acompañando por ya desde la primer programa que tuvimos de la red así que que Brenda gracias por tu trabajo un placer un privilegio y le damos la bienvenida a todos estos distinguidos y distinguidas colegas en la tarde de hoy y qué orgullo pues presentar a a nuestro colega Ronnie Zárraga quien nos va a estar compartiendo un caso de Team Coaching y quiero también dejarles saber que esta red ha sido maravillosa porque hemos querido que en ella compartamos casos específicos de la práctica así que no es esta red lo que todos los meses presenta son casos reales de la práctica de los coaches en el área de equipos así que aquel que esté interesado en participar nos puede escribir ya los turnos están para el 2025 pero con mucho gusto si ocurriera algún alguna transición durante este año pues estoy encantadísima de tenerlos en nuestra lista de recursos así que sin más preámbulos voy a estar dándole el espacio a nuestro compañero Ronnie y Ronnie muy bien no muy bien si lo veo perfecto todos ven la presentación si se ve perfecto muy bien entonces comenzamos yo ante todo muchas gracias por por el espacio encantado de compartirles acá lo que ha sido mi experiencia también como Team Coach eh creo que forma parte de un capítulo profesional para mí súper importante en donde esta red ha ha sido no un habilitador extraordinario de conocimientos de herramientas de metodologías y de personas principalmente que que promueven que ayudan y te apoyan en el tu crecimiento y en el ejercicio como profesional del coaching en este caso de coaching de equipos para contarles un poquito más de mí en detalle en la siguiente lámina eh pues ahí tenemos eh apasionado por el desarrollo del liderazgo apasionado por la mejora continua creo que constantemente trabajo en mi en mi desarrollo soy un aprendiz natural eso me ha caracterizado mucho en en mi carrera tanto en lo personal como lo profesional y hoy estoy aquí contándoles de mis aprendizajes en esta etapa de team coaching eh licenciado en administración de de empresas coach ejecutivo coach de organizaciones y también ahora team coach acreditado ACC muy recientemente esto forma parte también de un capítulo súper importante en donde ya pues nada la acreditación ACC llegó y vamos por la de team coach también sí entonces para contarles más del caso eh en la narrativa del de la presentación yo la dividí en tres partes eh sé que irán surgiendo algunas preguntas a lo largo de de la presentación así que les invito en el chat estar pues pues por compartiendo las preguntas estoy seguro que o las leemos en el momento o al final las capturamos y hacemos el catch up de todas las preguntas pero la presentación la dividí en tres partes principalmente para contarles un poco de qué se trata el caso sí que me llegó eh el modelo la metodología y las herramientas que utilicé frente a ese caso y cómo lo desarrollé no finalmente este es un este es un caso que hoy les puedo contar de inicio a fin eh cómo se desarrolló a lo largo de toda la de toda la historia se las traigo aquí en detalle y quería compartirles esta pequeña nota el futuro no se puede predecir pero se puede crear sí es una nota que que me hace pensar un poco y siempre la traigo a colación cuando hablo hablo de la planificación y eso es un elemento súper importante al al momento de estar hablando de coaching para equipos el punto de planificación tiene una relevancia súper importante y se caracterizó en este caso que les traigo como un factor de éxito de hecho eh gran parte de lo que vamos a ver a continuación tiene que ver en cómo se pensó antes de hacer cómo se conversó y se alineó previo a la ejecución y por eso hay tres fases no el caso el modelo y luego el desarrollo lo vamos a ir viendo en detalle a continuación hablando del caso eh cuando llegó a mí eh un líder de de esta empresa me comenta un poco mira ronny tengo un tema aquí importante con un equipo si lo plantea como un equipo eh un equipo de 25 personas a lo cual ya yo empiezo a generar como wow 25 personas un equipo principalmente virtual que ofrece un servicio que es transversal para toda la organización y bueno eh el equipo está presentando eh bajos niveles de liderazgo que se evidencian eh en el desempeño bajo nivel de servicio y principalmente una organización deficiente de este equipo entonces este caso eh lo empiezo yo a escuchar y ya empiezo a detonar las primeras conversaciones ahí esto es lo que le quería traer en principio como como el caso eh llega a cien bruto un equipo 25 personas principalmente virtual orientado a servicio y aquí entonces empezamos a indagar en en esta conversación donde está el sponsor del equipo como bueno cuál es el contexto del equipo cuáles son los desafíos que tiene este equipo eh desde tu mirada como sponsor cómo visualizas este equipo para yo empezar a tener ese contexto como coach y entender las líneas desde la mirada del sponsor eh y patrocinador del coaching eh mira hacia dónde queremos llegar llevar este caso o este este equipo entonces empieza esa descripción breve del equipo y del contexto y de los desafíos importante aquí este punto eh sigue estando el tema de la planificación yo estoy aquí hablando eh para entender el futuro pero sin anticiparme con acciones yo estoy tratando de entender dónde está ese futuro deseado en en el hoy para luego identificar cómo empiezo a a a navegar como coach de equipo creo que aquí es súper relevante uno de los elementos de diferenciación una cosa es coaching de equipo y otra cosa es coaching organizacional porque incluso les puedo contar que en la conversación surgían temas de cultura de de claridad de roles responsabilidades de responsabilidades jerarquías organigrama y ahí empiezo yo a a a tener una conversación de diferenciación entre lo que es coaching de equipos y coaching organizacional ahora si en la siguiente lámina eh ya empiezo yo eh el el modelo que utilizamos y aquí ya empiezo a hablarles un poco del modelo el modelo que utilizamos para este caso en en concreto fue el modelo de peter Hawking de Sidclair si entonces entonces eh en este punto estamos en esta primera conversación de acuerdo en donde estamos entendiendo el panorama y aquí empezamos a navegar desde el contexto este este primer acuerdo esta primera diferenciación de lo que es coaching de equipo versus coaching organizacional fue muy clave y es lo que llamo la conversación preliminar si entonces aquí les revelo un poco eh lo que traen el detalle de la conversación en la siguiente lámina podemos ver cómo empiezo a compartir algunas preguntas no de todo esto que nos cuentan de todo este caso que me traes que quieres enfocar dónde quieres trabajar dónde está la mayor necesidad para en ese sentido enfocar el esfuerzo y las acciones y también eh bueno que entiendes por coaching de equipos porque esto me permite a mí de alguna manera clarificar el estado actual de la persona que tengo enfrente en el entendimiento de lo que es coaching de equipo luego pues de alguna manera habilitar el entendimiento y así también clarificar estos temas de expectativas de límites si hasta dónde llega el coaching de equipo eh que es coaching de equipo y luego empiezo yo como producto de esta conversación preliminar un proceso también de investigación para nutrirme ahora ya tengo la visión del sponsor ahora bueno eh como empiezo a nutrir mi visión con otras miradas diferentes del equipo entonces empiezo a hacer algunas entrevistas para entender un poco el el contexto desde la mirada de otras personas que también son líderes del equipo eh entender también un poco el tema de los resultados cómo está el desempeño actual del equipo eh dónde dónde están las mayores brechas en términos de resultados y qué retroalimentación está teniendo el equipo de parte de sus stakeholders dado también que es un equipo que presta un servicio entonces al ser un equipo de servicio pues naturalmente se enfrenta a el servicio al cliente a la atención al cliente a los resultados frente a los clientes entonces ahí que que dicen los stakeholders eh fue un periodo de investigación que me permitió a mí pues nutrirme tanto desde la mirada de el sponsor como la mirada de los líderes naturales del equipo y los resultados y aquí viene un gran aprendizaje para mí es como como coach de equipo pues yo hago un esfuerzo muy consciente para entender el sistema en su conjunto ¿no? entonces ¿dónde está posicionado el equipo? ¿cuál es el contexto del equipo? y eso me permite a mí pues luego en esta primera fase de primer acuerdo diagnosticar y compartir una hipótesis ¿sí? y la hipótesis que les traigo frente a ese escenario que me trajeron de un equipo veinticinco miembros es que ¿qué pasa si en lugar de un equipo estamos hablando de tres equipos diferentes con liderazgos y alcances diferentes y dado a que es una mirada distinta que hoy no no vive ese equipo pues está trayendo eh bajas en la integración bajas en la organización y en la disciplina del equipo y tiene que ver mucho con ese pedido inicial que hacían de mira quiero trabajar con el equipo liderazgo nivel de servicio y organización del cliente entonces eh esta hipótesis hizo total sentido cuando se presentó porque conectaba de alguna manera la necesidad que estaba viendo el sponsor la realidad que estaban viviendo eh los líderes del equipo y pues lo que yo estaba observando en la dinámica del equipo fundamente esta hipótesis con eh la teoría de de first time de first team de first team de Patrick Linzioni que habla de bueno eh hay equipos naturales y hay equipos en donde tú perteneces entonces eh cuál es tu equipo verdadero el equipo que lideras o el equipo al que perteneces y esto hizo sentido de cara a cómo me organizo yo frente a mi demanda frente a lo que la organización me está pidiendo una vez superada esta primera parte de la de la conversación entonces pasamos al siguiente punto y aquí sucede este maravilloso efecto embudo donde empezamos con un equipo veinticinco personas y ahora aquí nos estamos dando cuenta de que bueno hay un first team hay un equipo primario y el equipo primario son cuatro personas entonces el embudo hizo eh su efecto en donde ya teníamos una conversación de veinticinco personas ahora estoy hablando con cuatro personas en esta conversación de acuerdo eh de clarificación bueno importante crear la reflexión y empezar a crear la conciencia en estas personas que eran los principales líderes del equipo en en decir bueno mira eh a cuántos equipos estás perteneciendo tú eh cuál es el equipo que es más significativo para ti y el equipo en donde eres más significativo bueno que que representa para ti cómo te sientes qué tan creativo eres qué tan productivo eres tú como líder en ese equipo y empezamos a trabajar esa conversación de embudo y de enfoque algunos aprendizajes para mí y que les quiero compartir en este sentido acá bueno el poder de el el modelo sit clear totalmente aquí presente como parto de una conversación de acuerdo inicial antes de actuar o desarrollar separar claramente el alcance y los límites de lo que es coaching organizacional y coaching de equipo también súper importante y eh pues como coach creo que el el papel que tiene la supervisión súper importante la supervisión me permitió a mí darme cuenta de algunas cosas sí eh creo que el enfrentarme a un escenario en donde en principio teníamos una mirada de un equipo y veinticinco personas me llevó a la supervisión me llevó a pensar cómo cómo cambiaba la mirada de este equipo a algo diferente a soportarme también en una teoría en un modelo entonces el valor de la supervisión acá súper importante y se los quiero compartir luego pues nada tenemos esta conversación que que viene ya con este equipo primario que es la conversación que yo llamo la conversación de acuerdo entonces ahora con este equipo mira a qué vamos a llegar y dónde nos vamos a a concentrar en este equipo primario que estamos hablando y entonces empieza la construcción de objetivos aquí si ya empezamos a a delimitar qué queremos lograr en cuánto tiempo lo queremos lograr esta metodología smart de cara a el logro de objetivos ahí está un poco visible lo lo que el equipo quiere trabajar sí un tema de volver a lo básico en la gestión para mejorar el desempeño de de este equipo de una manera transversal dándose cuenta de su poder su capacidad y su liderazgo en ese conjunto que luego está como de alguna manera delegado a estas personas que es todo el equipo en su conjunto sí entonces como se dan cuenta de eso crean conciencia de eso y trabajan en ello y por eso hay tres niveles que ellos de alguna manera lo visualizaron sí como mi liderazgo parte desde este equipo primario desde mí y luego se refleja en los equipos a los cuales ellos tienen a su cargo y finalmente también se refleja en su geste y holder y en su contexto entonces estamos hablando de un alcance de tres niveles en mí como líder en mi equipo y luego en la organización y esto fue de verdad muy gratificante porque el llegar a ese punto a mí como coach me da un indicador súper importante de la conciencia que estas personas están creando desde el primer momento en el que comenzamos a conversar hasta este punto ya se puede notar una una evolución una un cambio como como van caminando en pero más como van caminando de una manera acelerada así creo que esto también acelera ese desarrollo este proceso de team coaching cómo van caminando de una manera acelerada en el entendimiento y en su nivel en el crecimiento de su liderazgo entonces eso se los traigo acá para que puedan luego visualizar y esto finalmente se traduce en algo que creamos en conjunto y aquí es donde viene la co-creación en donde de caras a sus objetivos y sus metas que traigo yo como oferta como coach y esta mirada de bueno para trabajar aún más en profundidad en estos temas partamos de un assessment si partamos de una evaluación que les permita a ustedes trabajar entonces en su contexto en su entendimiento en su reflexión más allá de lo que escuchan con una herramienta que les permita de alguna manera profundizar yo les propuse tres realizar algunas entrevistas si que les diera a ellos mira más input de de los empleados de los clientes el cuestionario de las cinco disciplinas de Hawking que que hizo total sentido este había un pool de herramientas y este de verdad que conectó totalmente con la necesidad del equipo y el feedback 360 que mide su liderazgo sus competencias de liderazgo en su contexto mis reportes mi jefe la organización luego de a pasar por el proceso de asesmen trabajemos sesiones conversaciones para entonces profundizar en lo que dicen los resultados si de las cinco disciplinas el feedback que vivimos allí trabajemos en en el deep dive de generación de acciones sobre la base de esas cinco disciplinas y luego lo que llamamos learning experience es como fortalecemos concesiones de conocimiento sobre temas que hagan sentido en este caso como liderar equipos de alto desempeño o conversaciones para tener en equipos de alto desempeño lo maravilloso acá es como hay un planteamiento inicial y luego en la medida que va transcurriendo el desarrollo en la siguiente lámina podemos ver cómo hicimos las entrevistas les conectó totalmente hicimos el cuestionario no en la lámina anterior hicimos el cuestionario y les hizo totalmente sentido y cuando vamos a avanzar al feedback 360 el equipo dijo creo que tenemos suficiente información en este punto como para empezar a trabajar puede ser que nos haga sentido el feedback 360 en el futuro donde conectemos con otros puntos pero ahora con lo que tenemos con la información que tenemos podemos trabajar lo cual me pareció maravilloso como coach porque también me trae a mí a pensar en el poder del equipo y en la capacidad y confiar en el equipo en decir mira bien el feedback 360 una herramienta poderosa pero con lo que tenemos es suficiente muy bien bueno seguimos avanzando y así fue luego sostuvimos las conversaciones ahora sí en la siguiente lámina cuando vimos los resultados de las cinco disciplinas fue fue fantástico porque navegamos por cada uno de las cinco disciplinas cambios que el equipo proponía para para sí cómo fortalecer su escucha como líderes cómo fortalecer su capacidad de confiar sí tanto en sus colegas como en su equipo y también pues cómo hay una necesidad que les está trayendo la organización y que ellos ya están haciendo más conscientes cómo elevan su nivel estratégico cómo salen de la operación y empiezan a tener una mirada más estratégica y bueno también en ese sentido cómo hay una necesidad de gestionar a su equipo directamente con un feedback efectivo y con reconocimiento de logros y de comportamientos esto fue genial creo que está esta conversación hubo un antes y un después de esta sesión de revisión a profundidad de los resultados del cuestionario de las cinco disciplinas y lo pueden ver sólo con con esos cuatro digamos esos cuatro highlights que le tengo que les traigo sobre esas reflexiones que tuvo el equipo qué cambios ven necesario también de cara a el equipo bueno hay que trabajar en la en el wave of working en la forma en que está trabajando el equipo y en la planificación si de la gestión del equipo y con esto no fuimos esto fue una sesión específica para revisar resultados y construir conciencia de alguna manera de lo que estaba siendo la realidad del equipo sobre la base de las cinco disciplinas luego tuvimos otra sesión para empezar a conectar y diseñar acciones que aquí utilizamos una herramienta fantástica que se llama mural y luego desglosamos en la siguiente lámina les muestro cómo se desglosa ahí pueden ver secciones diferentes sí en donde el equipo hizo una profundización en acciones también en las disciplinas que les hizo más sentido no les voy a decir que generamos acciones en todas las disciplinas no ahí pues gráficamente pueden ver que les hizo más sentido la primera disciplina la disciplina tres y la cuatro incluso en la disciplina tres que habla de conectar con otros hicimos un ejercicio muy poderoso de stakeholders cuáles son los grupos a los cuales prestamos servicio cuáles son los grupos que nos prestan servicio cuáles son los principales stakeholders en los cuales necesitamos enfocarnos y que nos va a permitir también tener una conversación diferente de otro nivel y la cuarta disciplina que habla del aprendizaje cómo aprende el equipo y ahí tomaron algunas estrategias para su propia gestión del aprendizaje como líderes de caras a ellos y de caras a su equipo entonces ahí pueden ver en este paneo que les traigo cómo es una sesión súper dinámica en donde vamos construyendo y siendo un equipo virtual nos conectamos cada quien en partes diferentes y el mural nos permitía poner pues los post-it el equipo se empoderaba de la gestión ponía un post-it redactaba conectaba sí y sobre las conexiones generaban algunas acciones y para el coach el papel en este punto es guiar hacer las preguntas para que enfoque en la conversación y también destrabar porque nos pasó en algún punto en donde se quedaban estancados y entonces ahí el mi papel fue esto que nos está haciendo sentido cómo avanzamos a lo mejor no se resuelve en esta discusión sino en otro momento y permitía también que el equipo fluyera por por toda la sesión esto detonó un pool de acciones y y aquí llega ya estamos llegando al final en la última herramienta que también les quiero compartir es cómo bueno el equipo se empodera de sus resultados para la continuidad en este sentido diseñamos una herramienta en donde yo les dejé allí todo el registro que hicimos en la sesión anterior allí pueden ver cómo están las acciones plasmadas pendientes en progreso o finalizadas el equipo tiene autogestión en este sentido y también les permite pues de alguna manera visualizar su progreso frente a los compromisos que adquirieron entonces allí pueden ver responsables acciones estatus y luego pues queda una dinámica más de soporte pero el equipo queda empoderado de esta gestión ya entonces fíjense cómo partimos de una mirada muy 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 inestable muy diversa con diferentes elementos y fuimos aplicando herramientas y metodología que nos fueron llevando a un enfoque de empoderamiento en este punto lo podemos decir en donde ya el equipo está con autogestión llevando sus acciones y pues totalmente empoderado de su equipo y de sus resultados eh bueno con esto eh cierra aquí un poco el 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 tema del caso así que del equipo y y ya queda una relación más de 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 acompañamiento ahí o de soporte así no tan cercana como antes pero ahí muy atentos de de la madurez del equipo también que les permita avanzar ¿no? y con esto les doy nada las gracias por por escucharme frente a esta este caso que les traigo yo creo que que contempla mucho del aprendizaje de esta experiencia que que tuve eh también les traigo de una manera muy muy grata las herramientas que utilicé soy muy pro al al dinamismo a las dinámicas virtuales eh entonces también les quería traer eso como como muestra de cómo funciona una sesión de coaching virtual para equipos mira eh todo este proceso fue totalmente virtual eh lo cual me permitió y me retó también experimentar en en el uso de algunas herramientas para que fluyera y quedara el registro perfectamente bueno ahora no sé eh mi querida Brenda aquí habrá preguntas imagino yo quedo muy pendiente vamos aquí observar dice acá eh Jorge nos pregunta toda la toda la intervención si fue virtual no los acabas de responder cuánto tiempo duró el proceso desde el inicio hasta finalizar desde la primera conversación de coaching desde la primera conversación donde me traen al caso hasta el cierre la sesión final donde se entrega y se se deja el equipo ya empoderado en la gestión pasaron siete meses siete meses y unas semanas yo tengo una pregunta una curiosidad Ronnie cómo cómo te aseguraste como coach de mantenerte en el contexto de coaching de equipos y no en la facilitación porque creo que percibía que el equipo te retaba a la facilitación cómo te aseguraste de mantenerte en el contexto de team coaching yo creo que fue súper importante esta conversación de clarificación con el equipo de mira primero qué es coaching organizacional el coaching de organización es una cosa que es coaching de equipo y luego qué es facilitación si eh ellos supieran claramente cuál es la diferencia entre uno y otro para que también podíamos podríamos tener una conversación en donde mira necesitamos profundizar en este tema y aquí va a ser coaching esto es coaching si coaching para el equipo entonces ahí mi rol de preguntar escuchar si desafiar al equipo importante y luego cuando había momentos de facilitación en donde tocaba traer un tema y fortalecer desde la desde la mirada de training eh aquí es facilitación y yo les doy un tema yo les traigo un tema les facilito les presento esta experiencia de aprendizaje y aquí ustedes se van a llevar conocimiento sí entonces eso es súper importante que quede claro desde el principio con tanto con el sponsor como con los líderes del equipo y también como nutríamos eh algunos espacios no todas las habían cuatro sesiones de facilitación y no todas las di yo hubo otros facilitadores donde entregaron entrenamiento al equipo hablando de eh equipos de alto desempeño Sobrenda quiere hacer un comentario breve acá porque tenemos 30 personas así que gracias a todos los que nos están acompañando y lo que estaba pensando era de que muchas veces no hay claridad sobre qué es coaching de equipos y esto que pregunta Brenda es importante clarificarlo porque la Federación Internacional de Coaching tiene una definición específica y eso es distinto que lo que muchos hablan cuando hablan de team coaching entonces queremos clarificar que en este modelo que estamos compartiendo seguimos muy de cerca el modelo de la ICF entonces la ICF distingue coaching de equipo de estas otras modalidades los equipos pueden requerir de profesional distintos servicios puede requerir team building coaching de equipo facilitación consultoría entrenamiento entonces es importante poder distinguir entonces aquí en este contexto lo que está preguntando Brenda que es muy importante es que muchas veces los coches si no tienen la formación no tienen claridad estas distinciones pueden hacer otro trabajo que no necesariamente siguiendo este tipo de alineamientos y a veces puede ser efectivo y funcionar por eso puede ser un coche organizacional o puede ser haciendo algún otro trabajo como experto pero nosotros en este espacio queremos clarificar para que todos estén familiarizados con este modelo y con cómo trabaja las competencias de team coaching de la ICF que son muy recientes salieron solamente hace un año entonces la nueva credencial de la ICF y estas competencias que tiene uno casi dos años ahora van a ser es importante que nosotros queremos en este espacio que todos se familiaricen con eso así que gracias Brenda por por la pregunta y Ronnie por clarificar porque hay todavía bastante falta de claridad de distinciones que es y que no es el team coaching si aquí hay algunas otras preguntas Valeria nos pregunta existe algún asesmen al finalizar este proyecto no al finalizar no al final quedó fue el diseño de las acciones y si quedó un compromiso a cuatro o seis meses adelante hacer un un ejercicio con el feedback 360 que era lo que el equipo proponía como que no al inicio sino luego para tener una una medición luego más más robusta de liderazgo y que se muestre también algún avance Jimena levantó la mano adelante Jimena esta es en mío Ronnie te pregunto a ver para para entender para saber si entendí bien cómo fue el seleccionado el equipo eh entiendo que inicialmente había veinticinco personas pero esas veinticinco personas eran distintos equipos si con líderes y lo que se trabajó fue o sea se se definió un equipo de líderes y esos fueron los que trabajaron sí bueno fíjate la mirada con la que partimos el caso el sponsor tiene en su mente un equipo veinticinco personas no y y en las conversaciones y en las entrevistas fuimos determinando bueno que en realidad este es un no es un solo equipo sino que hay dos equipos si dos equipos en su conjunto que están estructuralmente organizados cada equipo tiene un líder y estos dos líderes le reportan a un líder superior que más o menos venía siendo la estructura y había un gerente de recursos humanos que soportaba toda esta estructura y cuando nos dimos cuenta bueno dónde está el equipo primario de todo este conjunto y nos dimos ahí fue donde surgió mira el equipo primario acá es este conjunto de líderes que luego va a tener la organización y el efecto de su trabajo en el resto del equipo entonces por eso el enfoque de este proceso fue en estos cuatro líderes y las acciones que ellos generan son las acciones que provocan organización y gestión en el resto del equipo bien ok porque es una es como a ver yo estoy haciendo ahora la la formación y y es como yo me imaginaba que era en realidad un equipo con un líder pero no nunca me lo imaginé de esta forma que como la que estás planteando no y fue muy interesante Jimena porque y aquí en la supervisión me abrió mucho mucho entendimiento no yo incluso con este caso en supervisión me di cuenta de cosas y también eh provoque en mí algunas preguntas que luego de alguna manera reflejé con el sponsor y con los líderes porque eh también era un caso nuevo y súper retador y creo que en ese sentido eh el tener claridad yo el tener también mucho entendimiento del sistema en su conjunto todo todo el sistema como tal eh pues nos permitió luego avanzar con con esta mirada de en realidad eh hay hay que tres equipos diferentes un equipo primario dos equipos de 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 gestión y nos enfocamos donde donde el efecto del coaching iba a generar mayor impacto gracias tengo Neus hola bueno primero te quiero agradecer por compartir eh por compartir el caso muy claro y muy visual también eh como para mostrarnos eh como para mostrarnos a todos el proceso el porqué que es que funciona se me ocurren un montón de preguntas para hacerte pero la que más curiosidad me da eh desde el lado más de 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 adentro de organización ¿no? que es donde generalmente trabajo un poco más eh en en procesos como este más allá de el compromiso de hacer un check-in adicional ¿hay algo o hacen algo o hacen algo en conjunto con el sponsor como para garantizar que haya una continuidad o que esté de alguna manera integrado con otros procesos que tenga la compañía ya sea planificación de entrenamientos de aquí en adelante, integración con gestión del desempeño, algunos planes individuales de de carrera que tengan las personas. eh eh quería saber si si bueno si si quizás me parece como que podría estar afuera del alcance del proceso de coaching pero si tienes algo para compartir al respecto o si preguntas o ideas. de igual forma ahí eh de igual forma ahí eh Brenda si si luego complementa desde la mirada más general desde lo que yo hice en este caso eh la conversación inicial con el sponsor eh era para entender eh el contexto y su visión también como patrocinador del coaching y luego eh eh fui conectando eh la necesidad con los resultados y yo creo que ahí está la conexión que me permite a mí también de alguna manera empoderar y y y y dejar luego el equipo andando al final es como el coaching es un habilitador para los resultados finalmente ¿no? ¿no? Entonces ahí eh si hay eh si hay un tema de liderazgo hay un tema de eficiencia eh el trabajo va enfocado en eso y lo que el sponsor va a ver es como conecto la mejora del desempeño del equipo la mejora en la comunicación del equipo quizás son algunos elementos que más que medirse se observan ¿sí? eh más que tener un número se aprecian en en la dinámica del equipo y que finalmente eso va a redundar en mejores resultados. ¿Sí? Excelente. Tengo aquí. Y después entonces la organización decide cómo continuar o quizás el equipo mismo se autogestiona. Exactamente. Exactamente. De hecho allí allí queda en en la última sesión el diseño de acciones asegurando que el equipo pues conecte ¿no? Con 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 lo que el sponsor también tiene en su mirada y en su visión del equipo que estas acciones conecten con esa visión para que de alguna forma exista ese 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 triángulo eh sponsor, equipo, coach. Perfecto, muchas gracias. Me parece bien interesante lo que preguntó la colega y me lleva esto es una inferencia Ronnie, tal vez necesita para clarificación principalmente que yo percibo tu proyecto como un proyecto que fue bien estratégico y de alguna forma estas cuatro personas intuyo que se requería interacción entre comunicación entre ellas, comunicación entre ellas porque de acuerdo a cuán a cuán positiva fuese esa interacción era el resultado de el resto de las veintiún de las veintiún personas así que me parece que el ejercicio es bien interesante fue bien profundo como para decir oye es que es que al final estos cuatro son los que van a provocar el resultado y si no aprenden a conversar entre ellos a mirarse desde la vulnerabilidad a poder construir desde un espacio seguro desde un espacio seguro para ellos desde una conversación colectiva en común eh entonces esto es un poco son inferencias que estoy haciendo de lo que tú presentaste y con las preguntas que han traído la la los colegas pero entonces te pregunto si si no me estoy yendo por otra historia no total de hecho voy a buscar una de las notas que tengo y es que dentro de las reflexiones que dentro de las reflexiones que el equipo este equipo primario provoca es como como ellos empiezan a confiar pero lo plantean de una manera tan transparente que me pareció mágico es como yo empiezo a confiar en mis colegas los que están en esta mesa y en mi equipo y y partir de ahí fue fue genial porque era una de de las necesidades o sea no no había una 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 comunicación o o o una dinámica de equipo no había en ese sentido entonces claro tenías algunas parcelas y algunas algunas partes eh trabajando y hablando cuando todo debería estar dirigido en un mismo sentido en una misma línea en una misma organización quiero decir un comentario un comentario muy cortito quería hablar sobre esto que también tiene que ver con la pregunta anterior de Jimena que tiene que ver con el contrato contracting cómo se contrata entonces es mucho más complejo contratar en coaching individual que de equipo se pueden dar cuenta todos ¿por qué? porque hay muchas más variables para prestar atención entonces cuando nos llaman para hacer el trabajo de coaching de equipo tenemos que prestar mucha atención que es realmente lo que están pidiendo por ejemplo en este caso eran 25 como que eran un grupo demasiado grande para trabajar en coaching de equipos ¿quién es realmente el cliente? entonces se necesita tiempo para poder definir y distinguir quiénes van a ser las personas que es apropiado que participen de este proceso acuérdense que el jefe también tiene que siempre estar involucrado de alguna manera porque si el jefe no quiere estar involucrado es una señal de que quizás van a tener complicaciones ustedes siempre quieren que siempre quieren que el jefe el supervisor sea parte del proceso pero también trayendo la última pregunta ¿cómo se define el éxito del trabajo? ¿cómo va a saber el equipo si consigue lo que quiere conseguir en este proceso de coaching? y muchas veces tiene que ver con clarificar que el equipo sea más efectivo como es a veces es difícil medir específicamente cómo pero se puede clarificar que sea más efectivo en las comunicaciones que haya las relaciones sean más claras más efectivas más fuertes o sea poder desde el contrato pensar cuáles van a ser algunos de los resultados que se quieren conseguir en el proceso y también cómo se va a terminar cuándo se va a terminar también como parte de la contratación y también cómo se va a seguir una vez que se termine sí porque también una posibilidad sería Ronnie que de acá a unos meses llamar y chequear cómo está el equipo hacer como un seguimiento al trabajo como haríamos a veces en coaching individual de ejecutivos Brenda te interrumpí un minuto pero quería traer estos puntos para poder sí me encantó y este caso ha sido un caso bien profundo tengo a Jorge que levantó la mano pero quiero comenzar con Valeria que escribió dos preguntas bien interesantes ¿cómo sabes que cumpliste con los objetivos deseados del sponsor? ¿y qué conversaciones tuviste con el sponsor para saber que esa intervención fue exitosa? me parecen interesantes esas preguntas muy valiosa y creo que aquí la mirada del sponsor estaba muy clara en lo que solicitó en cómo elevar el nivel de liderazgo del equipo cómo elevar el nivel de servicio y cómo tener una organización eficiente ¿no? eso era el pedido del sponsor o su expectativa y conectando luego con las acciones en la sesión final cuando dijimos ok ya hicimos todo este recorrido y tenemos todas estas reflexiones cómo vamos a concretar esto en acciones el equipo las acciones estaban orientadas en cómo cómo partían de hecho en los tres niveles que hablaban de primero su liderazgo y de este equipo primario y luego habían acciones de organización y gestión con su equipo abajo ¿sí? abajo y también había acciones de hecho el trabajo que hicimos con stakeholders les permitió generar acciones de cara a la organización esa gestión de stakeholders que les permitía en principio pues posicionarse como líderes pero también elevar su nivel de servicio de lo que estaban haciendo entonces con el equipo optimizaban el proceso y ellos se dedicaban luego a fortalecer sus relaciones y sus stakeholders eso atendía esa necesidad de cómo elevar el nivel de liderazgo y cómo tener una organización eficiente y subir el nivel de servicio esas acciones respondían de una manera directa a esa petición entonces cuando lo conversamos al principio y al final esas acciones iban a ser presentadas al sponsor de cara a menos finalmente el proceso de coaching terminó en esto y así vamos a avanzar y ahí hubo un muy buen feedback del sponsor de cara a los pasos que el equipo iba a estar dando a continuación entonces empecé conversando con el sponsor al final no es que tuve una conversación directa con él pero esas acciones de alguna manera responden a la necesidad del sponsor Gracias, Ronnie. Jorge Está en mute, Jorge Me pareció fantástica la presentación que hiciste, Ronnie aprendí cosas, tengo varias anotaciones quería también aportar algunas experiencias personales con respecto a trabajo con equipos y sugerir, por ejemplo, que cuando hacemos el 360 se puede hacer a posteriori de la intervención para poder medir cuáles han sido las modificaciones en las conductas individuales por un lado pero también aplicar un team diagnostic que permite a partir del primero hacer un diseño de las acciones de los equipos o subequipos y a posteriori volver a pasarlo para saber cuáles han sido los desplazamientos sobre todo cuando las organizaciones contratan en este tipo de intervenciones les interesa mucho el ROI hasta qué punto la inversión que hemos hecho en tiempo y en dinero reeditúa entonces son como completar esto que tú presentaste con mediciones finales que permite aterrizar los resultados para los gerentes es muy interesante y para nosotros es mostrar que lo que estamos haciendo tiene un resultado concreto y medible bien, bien, sí y tu planteamiento Jorge me hace pensar desde el pool de opciones que teníamos al principio que incluso el equipo fue fue como tachando esto sí me hace sentido esto no me hace sentido y al final quedamos o el equipo propuso hacer el 360 a posterior luego incluso del cierre y también pensando en cómo le damos un tiempo al equipo para pues cerrar brechas como el equipo también con esta medición con estas conversaciones con estas acciones se permite cerrar brechas para de una manera efectiva luego pues tener esa medición real del progreso y de la evolución efectivamente fabuloso tenemos acá voy con una pregunta de Suara y luego con Neus acá Suara nos pregunta ¿tuviste miembros del equipo que no quisieran ser parte del proceso? si es así ¿cómo lo trabajaste como coach? increíble me encanta me encantó esa pregunta mira en este caso no pasó no pasó pero te cuento un poco desde mi mirada porque creo que no pasó porque puede darse el caso pero la participación del sponsor fue clave o sea de verdad el patrocinio para el proceso de coaching este proceso de coaching súper ambicioso tuvo un patrocinaje muy importante lo cual permitió generar un contexto de un impulso bastante importante para el equipo y luego también los espacios que tuvimos con las conversaciones fueron bastante íntimas bastante les permitía sentirse libres expresarse y conversar los temas que eran verdaderamente importantes para ellos y eso me ayudó a ganar ese compromiso más con el equipo entonces no pasó pero creo que esos fueron dos elementos claves para que no sucediera el patrocinaje y permitirle al equipo esa confianza ese espacio de libertad para que lo que ahí se conversaba les iba a ayudar en su en su rol como líderes y en su equipo gracias Ronnie Neos ahora sí excelente bueno más que más que una una pregunta voy a hacer un comentario con con lo anterior que también mencionaba Damian ¿no? de la oportunidad de hacer como un follow up posterior con el equipo porque por todo lo que se ve el proceso veo que hay un montón de información sumamente valiosa que quizás ahora está como muy reciente pero me pregunto de acá a seis meses o de acá a un año cómo cómo se puede capitalizar todo ese conocimiento del equipo también y más allá de que haya cumplido sus objetivos si los cumplió espectacular bienvenido sea pero también siempre se puede mejorar ¿no? entonces como no sé si en el si en el proceso en el como en el proceso habitual está eso como considerado es parte de la planificación un 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 chequeo una reconexión adicional bueno tiene que ver con con esa primera conversación de de acuerdo ¿sí? con el equipo y con el líder en este caso lo que está previsto es un llamémoslo un un checkpoint en donde el equipo quiere después de un después de transcurrir un tiempo aplicar el 360 para medirse y ver qué sentido le está haciendo lo que lo que está haciendo hasta ahora en términos de su liderazgo pero también se puede acordar sesiones de seguimiento posterior como tú lo bien lo planteas el equipo tiene que tener un tiempo para cerrar esas esos compromisos esas acciones y pues madurar también ese trabajo que se está haciendo y eso pasa cada equipo también tendrá su tiempo ¿no? pero siempre no sé cuatro o seis meses después un punto de chequeo puede ser válido y se determina desde el momento en que se contrata con el con el con la empresa con el cliente excelente muchas gracias gracias ya nos quedan seis minutos para ir cerrando pero Kelly adelante estamos gracias Ronnie felicitaciones por este caso de éxito gracias a mí me queda la curiosidad de que en la medida que se iban adentrando las sesiones ¿cuál era la necesidad que tenía el equipo de ti como rol del coach a nivel de retos de desafíos porque el crear conciencia a nivel de líderes de ese alto líder ese indicador que era el liderazgo y detrás del liderazgo hay muchas otras competencias y servicios y detrás de servicios hay muchas otras competencias ¿qué es lo que estaban necesitando y demandando de ti en la medida que avanzaban las sesiones? gracias no y a ti esta pregunta me encanta porque para el coach o para mí como coach también es importante no engancharme con el equipo y al principio fue súper importante primero clarificar mi rol con el sponsor con el líder con quien pide el servicio de coach ¿sí? y en ese sentido no es que mi rol sea luego sustituirlo a él como rol de líder o rol de dueño de este equipo y eso también le queda súper claro al equipo yo aquí vengo como en un proceso de acompañamiento y a desafiarlos en todo esto que está pasando y en pues descubrir qué les pasa con todo esto que les pasa entonces eso es importante desde el principio dejar claro mi rol como coach y que el equipo le quede claro que no vengo a ser ni el nuevo líder ni el salvador o sea ni el nuevo líder ni el salvador del equipo pero si van a pasar cosas maravillosas y cada vez que pasaba algo maravilloso me hacía cargo de hacerles ver como ellos tenían ese poder de lograrlo es decir cada reflexión súper valiosa era muy bien excelente de eso se trata este proceso de esto se trata esta conversación donde yo estoy fungiendo el rol de coach y usted es miembro de equipo y esta conversación podría también pasar perfectamente sin mí amerita de ustedes competencias y facultades diferenciadas para que esto pueda pasar y esto también forma parte de cómo le das el poder al equipo para que tenga esa madurez y luego pueda avanzar con mayor confianza y en algún momento ir solos gracias felicidades gracias Ronnie y un poco ya acá sintetizando y para darle el espacio a Damián yo me llevo dos elementos muy interesantes de esta presentación primero la importancia de la planificación y de crear ese mapa del proyecto de coaching de equipos para asegurar de mantenernos dentro del espacio de coaching y algo que quería también compartir son tendencias que yo he visto a través de mi práctica y que recién encontré algunos artículos que hablaban sobre ella cómo en el coaching se observan dos medidas de efectividad típicas una es si lo que hablaba Jorge yo también soy bien fanática del retorno de inversión pero no siempre vamos a contar con indicadores ya sea porque los tiempos son limitados como para medir un indicador en pleno así que también se habla del valor de la inversión así que cuando hablamos del valor de la inversión vamos a identificar variables o factores sobre los que en la medida que podemos establecer esas medidas en la intervención de team coaching podemos cualitativamente conversar sobre ellos entonces quería resaltar porque por lo que Ronnie me llevó de tu presentación hay muchísimos factores que probablemente sobre los que tú puedes fortalecer un buen informe para tus patrocinadores y que les sirva de punto de partida para continuar con el seguimiento entonces Damián acá ha sido bien interesante que puse recién en el en el chatbox el link para suscribirse al newsletter porque reciben la invitación todos los meses a las próximas actividades aunque esa es la manera que se pueden integrar no solamente de esta red también la red de supervisores las demostraciones de la red de Mastercoches de Latinoamérica y España que también tenemos presentaciones gratuitas y además también se bajan las presentaciones anteriores así que ahí tienen las grabaciones de lo que pasó el mes pasado así que si se anotan hoy el boletín sale a final de la semana a principio de la semana que viene si están de acuerdo los que están acá antes de que nos vayamos de sacarnos todos una foto para poder compartir las redes sociales de hablar sobre la importancia del Team Coaching y también quiero invitar a todos los que están acá que tienen experiencia en Team Coaching como Jorge Jorge para que hagas una presentación otro día están todos invitados es un espacio de aprendizaje para todos así que que todos los que son Team Coaches que tienen experiencia y quieren presentar Brenda es la que se encarga de facilitar Brenda si querés anotar los que quieran prender la cámara para estar en la foto y también aparecer como parte de esta red que estamos armando de Team Coaches por favor lo pueden hacer y si no quieren estar apaguen la cámara si quieren estar la prenden si no quieren estar la apagan entonces una sonrisa a todos a la una a las dos y a las tres buenísimo entonces esta ya a ver voy a hacer otra más que alguien se acaba de incorporar Jessy a ver saludos sonrisas entonces queremos hacerla crecer esta red queremos que llegue más participantes poder estar al servicio de los que trabajan como Team Coaches de los que quieran ser Team Coaches y cuando hablamos de presentación de casos es lo que hizo Ronnie hoy en vez de ver una demostración como es muy difícil mostrar una demostración de Team Coaches lo que hacemos es compartimos la experiencia en nuestro trabajo como Team Coaches así que les quería agradecer a todos por participar Brenda contanos del próximo mes quién presenta qué día si todo eso lo pone en su calendario 15 de abril todo el año confirmado 15 de abril quién va a presentar el 15 de abril Marco Barreto nos va a estar presentando un caso de Team Coaching así que los invitamos a conectar hay una pregunta que yo los invito aunque cerremos oficialmente la sesión Damian es que estoy buscando la referencia del libro en español de Coaching de Equipo porque nos están pidiendo una referencia en español pero no la no logro encontrar el nombre de Peter el libro de Peter Hawkins es el libro de si ustedes van a Amazon lo van a encontrar o sea es en un search el libro por ejemplo que usamos en nuestro programa de Team Coaching es el de Peter Hawkins esas cinco disciplinas que Ronnie les estaba compartiendo hoy son las cinco disciplinas del modelo de Peter Hawkins que también tiene un assessment una prueba para poder medir cómo está el equipo en estas cinco áreas y lo pueden encontrar ahí lo puso Brenda es Peter Hawkins ponen Peter Hawkins Coaching de Equipos liderazgo y Coaching de Equipos creo que se llama el libro María Paz lo agregó gracias María es un libro que está traducido del inglés que es un muy buen recurso hay muchos otros libros también de Team Coaching en este momento en el mercado es el que estamos nosotros pensamos que son uno de los mejores para poder aprender así que muchas gracias a todos y los esperamos el próximo mes el 15 de abril que tengan una buena semana gracias feliz semana felicidades Ronnie excelente gracias excelente excelente gracias 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 y gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.